La empresa pesquera de las Tunas, Pescatun, incursiona en el comercio electrónico. Con búsqueda en nuevos mercados internacionales y locales, avanza en el camino de su marca comercial, los signos y los símbolos que certificarán a sus productos en la economía nacional y foránea. Estamos con la marca ya prácticamente aprobada, registrada, que se llama la marca Auro. Esto significa oro, oro en el idioma latín, y es una marca que nosotros vamos a registrar nuestros productos para poderlo comercializar con una mayor calidad. Por sus competencias empresariales, Pescatun resultó anfitriona de la apertura de la Feria Virtual, un espacio que clasifica dentro del programa de actividades que tendrá lugar este mes como parte de la Jornada Económico-Productiva Cuba 2021. Se definen así nuevos escenarios para el empresariado estatal y cuenta propista hacia rutas más dinámicas de la economía. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.